Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo unas recomendaciones. Esta semana os traigo algunas recomendaciones variaditas para que tengáis algo que leer en esta reta final del verano y en estos últimos días de agosto. En primer lugar, me gustaría recomendaros las novelas de Camila Lackberg. Si sois amantes de la novela de misterio, tenéis que conocer a esta autora y si no la conocéis, ya estáis tardando. Es novela negra sueca, a mí me gusta muchísimo. Hay varios libros, habrá como unos 9-10 libros en la saga, pero son libros autoconclusivos. El caso que investigan los protagonistas, que son un escritora y un policía, terminan en cada libro y lo que le va dando cohesión a la historia es la relación entre los protagonistas y la vida de los protagonistas. Son libros que a mí me encantaron. Este no es el primero, este es el tercero, me parece. El primero es La princesa de hielo y la verdad es que son muy recomendables, se leen muy rapidito y están muy, muy, muy bien. Si os gusta reíros un poco, que ya sabéis que es algo que yo agradezco muchísimo con los libros, os tengo que recomendar Planes de Boda, de Ana González Duque. Lo leí el año pasado y fue un libro que me encantó. Se lee muy rápido porque el libro, básicamente lo que recopila son entradas de blog, así que los capítulos son súper cortitos. El capítulo más largo, creo que tiene dos páginas. Y lo que nos va a contar Planes de Boda es la vida de la doctora Jomeini. Ella es anestesista y entrará en un nuevo hospital para empezar su formación y su residencia. Y lo que nos contará el libro son sus primeros meses en el hospital, la relación con sus compañeros y cómo se encuentra su vida en este momento, ya que le acaba de dejar su novio. Es un libro que me arrancó muchísimas carcajadas. Ana González Duque tiene muchas gracias. Si no conocéis su canal, os animo a que os paséis y la descubráis porque es buenísima. Y este es un libro que sin duda alguna me encantó, que me hizo pasar muy buen rato y que me sacó muchas, muchas sonrisas. Si os va un poquito la novela histórica, os recomiendo La luz de la noche, de Graham Moore. Histórica contemporánea, más o menos. La luz de la noche, Graham Moore nos va a contar la lucha jurídica por la patente de la bombilla eléctrica. Vamos a descubrir a personajes como a Edison y a Nikola Tesla, a Graham Bell. Y la verdad es que yo me quedé con la boca abierta cuando leí este libro porque no sabía nada en torno a este tema. No conocía mucho de la figura de Edison, más allá de lo que se estudia en el colegio y mucho menos de la figura de Nikola Tesla. Y la verdad es que es un libro que me fascinó y todo lo que se cuenta en él es verdad. Y los inventores eran un poco mafiosos porque tenían un juego muy sucio. O sea, los inventores eran un poquito mafiosos y era gente un poquito peligrosa. Y la verdad es que es una historia que disfruté muchísimo y que sin duda alguna os recomiendo. Y si os gusta el arte, os recomiendo esta novela, Bailando para Degas. Nos va a contar la historia de cómo Edgar Degas encontró la inspiración para crear las maravillosas bailarinas que plasmó en los cuadros. Es una novela que yo leí hace mucho pero que me encantó. La leí de un tirón, la leí en un autobús de Cádiz a Madrid o de Madrid a Cádiz y me fascinó. Y os recomiendo muchísimo si os gusta, ya os digo, el mundo del arte. Esto ha sido todo por esta semana. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Gracias!